Almohadilla los miedos de Jalil y Brahim Fayan y su actitud hacia Sla Turcoglu. El comportamiento de Jalil y Brahim Fayan hacia Sla Turcoglu tuvo una estructura compleja desde el principio. Aunque esta relación parecía una historia de cuento de hadas a los ojos de muchos fanáticos, estaba llena de miedos y contradicciones profundamente arraigados. Los profundos sentimientos que Jalil sentía por Sla se vieron eclipsados por los grandes temores que también sentía hacia esta relación. Entonces, ¿por qué surgieron estos temores? Si Jalil realmente amaba a Sla, ¿por qué se enamoró de la sonrisa falsa de otra mujer pensando en su felicidad? Estas preguntas muestran que el carácter, y las decisiones de Jalil deben analizarse en profundidad. Almohadilla los miedos de Jalil, fracaso e insuficiencia. Aunque Jalil y Brahim Fayan construyó una carrera exitosa, luchó contra un sentimiento de insuficiencia profundamente arraigado. Esto jugó un papel muy importante no solo en su carrera como actor sino también en su vida personal. Jalil era alguien que constantemente sentía que tenía que demostrar su valía. Esta presión, combinada con su amor por Sla, le provocó un gran temor. Jalil tenía miedo de resultar inadecuada al lado de una mujer fuerte, independiente y talentosa como Sla. Este miedo le impidió expresar abiertamente su amor por Sla. Almohadilla la verdad detrás de las sonrisas falsas. El hecho de que Jalil recurriera a otra mujer en lugar de Asla fue un reflejo de sus conflictos internos. Esta situación muestra que Jalil está tratando de ocultar sus verdaderos sentimientos y busca falsas garantías. Los intensos sentimientos que sentía por Lala asustaban porque tenía miedo de asumir la responsabilidad de un vínculo tan fuerte. Jalil tenía dificultades para mostrar la dedicación, y el coraje que requería su amor por Lala. Entonces se volvió hacia una mujer que se la acercó con una sonrisa falsa. Esa mujer parecía una vía de escape para Jalil porque no desencadenaba sus miedos ni sus sentimientos de insuficiencia. Almohadilla la fuerza y la independencia de Sla. Sla Turcoglu es conocida como una mujer fuerte e independiente tanto en su carrera como en su vida personal. Esta postura suya hizo aún más evidentes los temores de Jalil. Sla era alguien que podía valerse por sí misma, tomar sus propias decisiones y luchar sola cuando fuera necesario. Esta situación profundizó aún más la inseguridad de Jalil. Puede que Sla haya sido una fuente de inspiración en la vida de Jalil, pero también fue un gran desafío para él. Jalil era consciente de que tenía que hacer un gran esfuerzo para sentirse bien con Sla, y esta era una situación aterradora para él. Almohadilla la fuga de Jalil, elegir el camino fácil. En lugar de expresar abiertamente su amor por Sla, Jalil eligió un camino más fácil. Con una sonrisa falsa, se volvió hacia la primera chica que se la acercó. Esto demuestra que Jalil prefiere huir de sus miedos antes que afrontarlos. Estar al lado de una mujer fuerte como Sla requirió gran coraje y dedicación por parte de Jalil. Sin embargo, Jalil evitó asumir esta responsabilidad. En cambio, recurrió a una relación que parecía menos complicada y menos aterradora. Esta lección no revela la profundidad del amor de Jalil por Sla, sino la magnitud de sus temores. Almohadilla la reacción de Sla, poder silencioso. Sla Turcoglu adoptó una postura silenciosa pero firme contra la actitud de Jalil. Ella comprendió los miedos y las debilidades de Jalil, pero le dio tiempo para superarlos. Sla hizo todo lo posible para apoyar a Jalil, pero no podía aceptar que él recurriera a una relación falsa. Esta postura de Sla demostró una vez más lo fuerte e independiente que es. En silencio observó a Jalil escapar y volverse hacia una falsa felicidad, pero no aceptó su actitud. Sla sabía que Jalil tenía que demostrarle su amor y por eso nunca aprobó su actitud. Almohadilla la pérdida de Jalil, el valor del amor verdadero. Jalil y Brahim Zeyn perdió su amor por la al volverse hacia la primera chica que se le acercó con una sonrisa falsa. Esta fue una gran pérdida en su vida porque Sla era una verdadera fuente de amor para él. Jalil puede pensar que encontró la felicidad a corto plazo con esta relación falsa, pero en realidad perdió la felicidad profunda, y duradera que le traería estar con Sla. Esta lección de Jalil muestra cuán fuertes son sus miedos y su sensación de insuficiencia. Quizás lo que más lamenta es no poder expresar abiertamente su amor por la. Almohadilla el futuro de Jalil, enfrentando sus miedos. Si Jalil y Brahim Zeyn realmente quisiera a Sla, tendría el coraje de estar con ella. Sin embargo, sus miedos y sentimientos de insuficiencia le impidieron experimentar este amor. El futuro de Jalil depende de cómo afronta estos miedos. Si Jalil logra superar sus miedos, quizás tenga la oportunidad de reconstruir su vínculo con Sla. Sin embargo, esto requiere que Jalil haga un viaje interior y enfrente sus propios sentimientos de insuficiencia. Si Jalil logra afrontar estos miedos, podrá volver a encontrar el verdadero amor y la felicidad. Almohadilla el camino de Sla, mantenerse fuerte e independiente. Sla Turcoglu otopó permanecer fuerte e independiente frente a la actitud de Jalil. Ella entendió los temores de Jalil pero esperó a que él los enfrentara. Sla continuó su propio camino e hizo un esfuerzo por encontrar su propia felicidad. Elegir una felicidad falsa en lugar de Jalil puede haber decepcionado a Sla, pero esto nunca afectó su postura firme. Sla esperó a que Jalil le demostrara su amor, pero cuando no pudo ver este amor, decidió continuar con su propio camino. Almohadilla conclusión, la importancia del amor verdadero. La relación de Jalil y Brahim Zeyan, y Sla Turcoglu muestra de una vez más lo valioso que es el amor verdadero. Los temores de Jalil le impidieron experimentar plenamente este amor. Sin embargo, Sla hizo todo lo posible para experimentar este amor. El verdadero amor requiere coraje y dedicación. Si Jalil realmente quisiera experimentar este amor, podría enfrentar sus miedos y estar con Sla. Pero en lugar de eso eligió una felicidad falsa. Esta fue su mayor pérdida porque perder a una mujer fuerte e independiente como Sla creó un enorme vacío en su vida. El futuro de Jalil depende de cómo viene este vacío. Si realmente amara a Sla, tendría el coraje de estar con ella. Sin embargo, debido a que no mostró este coraje, perdió el verdadero amor y la felicidad. Sla. 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 Sla.